¿Contra Agni va a estar complicado el matchup? Sí, no. Habrá que ver. Creo que voy a subirme el 1. ¿La pelona envía minión al medio? Sí. ¿De verdad pensaba que me iba a matar, tío? Ah, nos llevamos a este red bien. ¿El tío se ha gastado las bits o las shards? No estoy seguro. No estoy seguro. Las shards era, ¿no? No, no, no. Bien, pues nos llevamos a esa kill ahí bien. Lo he jugado perfecto ahí con los minions. Vamos a ver si le puedo gastar las bits ahora. Vale. Vale, free kill. Por eso me gusta subirme el salto. Hostia. ¿Se ha echado las putas micas? Joder. Vale. No sé cómo buildarme esto, la verdad. Supongo que como una neza más o menos, ¿no? ¿Con el 12 en ataque speed extra? Sí. Vale. Vale. A ver, supongo que me puedo hacer el exe. Kusari. Kyo, ¿por qué me seguían pegando los minions, tío? ¿Por qué me seguían pegando los minions? Sí, el 2 de Fendry no tiene ningún tipo de sentido. Te activa runas, te da ataque speed, te da light seal, te da power. O sea, es muy raro que la hayan buffado tanto. Tío, dura 6 segundos, tío. Más 1 si Julio sale campeón mundial en Smythe. Lo dudo. No, no. Más 1 si Jabe. Lo dudo. O sea, no. No, no. Lo dudo. Me seguían pegando los niños. No. Lo dudo. No. 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 La verdad es que el matchup da un poco de asco Fuck, tío, ya lleva press play 2 No quito una mierda A chilear un poco No worth Joder, qué asco, tío Matchup nefasto Es que se me da horrible este personaje, tío No sé cuándo atacar, no sé cuándo Bah, qué asco En fin Voy a ver si Cerrate toxic O sea, exe, perdón Bueno, si no lleva life Y no me voy a hacer la toxic Supongo que ya llegaré a Bastante ataque speed Necesitaría hacerme un Yo tunso algo así, supongo Para el cooldown del salto y del 2 Para abusar un poco más Pero necesito llegar primero al 2 De ataque speed, for sure No sé si con el exe llegaría ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El blue también ¿Cómo se le ha pasado a mi 3? Bien El pago justo ha tirado al 2 Y me va bien ahí Vamos a pillar a Alexia al 2 Supongo que con el Con el Hydra y tal Le puedo cukear después Serrated Bueno, ya veremos Equinox Es verdad, tío Me voy a cascar un Equinox Me lo tendría que haber hecho de primero, tío Me voy a cascar un Equinox Ah, no you get pitch Ah, el life still no incrementa Ok Ok ¡Suscríbete! Voy a pillarme el red ya, paso De que mate los minions Vamos a pillar esta también Es una putada, tío No podía haberle tirado la torre ahí, pero Otro que va con poti Joder, sí que están todos cuajados, tío El tío, I need for a shoot Oh no No hay leginox Mientras el tío no se pide el divino Y no me va a ganar nunca Porque me puedo comer todo el daño Y me voy a curar y ya está Así que no me importa que se esté haciendo 50 de cooldown Llevo una media de cooldown, pero bueno La ulti da doble de defensa y tiene toda la runa Ya, pero no quiero tirar la ulti nunca Con toda la runa, ¿sabes? Vamos a viajar ya el equinox No me va a dejar Bueno, vamos a timear esto Vale, bien Aguantar su burst Ya, bueno ¿Es porcentual o...? Ah, no Ah, le da al 4, tío Vale, bien Ha tirado a Medi también Es que el Blink Fendryl está demasiado roto, tío Tiene demasiado chaseo este pick Como para meterle un Blink Vamos a ver cuánto le quita esto Un Forge La verdad Vamos a... Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Me va a quedar ya Vamos a pillarnos... Que me pillo, tío Joder Me va a cancelar todo el rato Que me pillo, señores, ahora Voy a armar el Jotus Joderillo, que asco De verdad, eh Que me haya tirado la torre por eso Y de última voy a hacer un... Un nada Porque supongo... Ah, no No he ganado, no he ganado A limpiar el tío Bueno, ahí lo he jugado perfecto Yo no sé si me curo con esto No Bueno, bien Buen... Buen Pouk ahí al Titán Voy a... Voy a hacerme esto ya El Cruiser Esa última que era Para quitarme el zoom Otra pote Piedra, bitch Nah En verdad ¿Un Silver Branch? Joder Vaya tela, tío Recibiría un 10% De los contratos Acuerdos Que te consigue con Sponsors ¿Cuántas bombas tiró? Cinco, creo Ya verás ahora con el Divine El Divine me va a comer los huevos Voy a tirar Blink Ulti Y le voy a pegar Tres bocados al Titán Y lo voy a matar Bueno, espérate ¿El Titán Recibe daño de mordiscos? No estoy seguro ¿Y ahora qué? Bien Bien Nos quitamos a Fenrir también Nice Vamos a ir a por Kama ahora Porque es otro de los picks Que se me da como el culo Que antes se me dan súper bien Pero bueno Por lo que sea Ahora se me da como el culo Y yo creo que vamos a ir preparando ya El siguiente tier Tiene que ser Fe O sea Kama Yo creo que Vulkan Yo diría Guan Yu Janus Y yo creo que ya Evo lo voy a dejar aquí Ezila, Nua Son muy fuertes Zeus, Zonkui también Yo creo que Thor Es bastante malo ataque speed Un match puede workar bien Y bueno Tire, Evo Nua, Ezila Supongo Sí, está bien Tire, Evo 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 Tire, Evo